Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Yo saludo a dos distinguidos invitados, candidatos a la presidencia de la república. El doctor Marlon Escoto, del partido Transformemos Honduras. Todos somos Honduras. Todos somos Honduras. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. ¿Cómo bien? Contento de compartir con ustedes siempre. Saludo también al abogado Julio César López. ¿Cómo está? Candidato del PAC a la presidencia. Mucho gusto. Es un placer estar acá en este medio y esperamos que salgamos con buen conversatorio. Perfecto. Voy a presentar una nota para que saquemos valoraciones con ustedes. La periodista Ivania Colíntrez platica con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Eduardo Facucé, referente al tema de elecciones. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facucé, manifestó que esperan el próximo proceso electoral se desarrolle con reglas claras para evitar que se repitan los hechos negativos de procesos anteriores. Un proceso democrático, pacífico, y que esperamos se lleve a cabo con calma, con claridad, con transparencia y con orden. Creo que la democracia también descansa y el proceso, en también el deber de cada ciudadano, en que vayamos a depositar nuestro voto y también ser vigilantes en esta ocasión de la democracia, por los problemas que hemos tenido en el pasado, de quedarnos en nuestra mesa, vigilar el proceso, vigilar el conteo, y hasta que se cierre el acta y enviada, verá que podamos nosotros todos participar y asegurarnos que el proceso sea lo más transparente y ordenado posible. El dirigente empresarial asegura que existen las condiciones suficientes que llenen las expectativas de la población que demandan elecciones confiables. Siempre hay áreas de mejora, pero creemos que por lo menos existe la base para poder hacer un concurso con la participación de todos los ciudadanos que pueda tener éxito. Tenemos mucha fe en que las elecciones van a traer los cambios que necesita el país. El escenario político-electoral cada vez está más cerca y los empresarios en Honduras esperan que todo se desarrolle de forma limpia y justa para tener desarrollo en el país. Para Día Político, Ivania Colindres. Bien, gracias, gracias Ivania. Le consulto a usted, doctor, ¿las condiciones son propicias ya para las elecciones de noviembre? Bueno, muchas gracias por generar esta conversación. No tenemos las condiciones ideales, estamos claros. Es un proceso electoral hondureño que tiene matices de origen y también durante este proceso de la convocatoria, el calendario electoral, el retraso del calendario electoral, de alguna manera ha detenido un poco este nivel de confianza que la ciudadanía debe tener en un proceso electoral. Ahora, no podemos quedarnos de espectadores, tenemos que propiciar desde la clase política, principalmente los partidos políticos, nosotros que aspiramos a la presidencia de la República, que el proceso electoral tome ritmo, ya se hizo el sorteo, se entregó los recursos para contratar las empresas que van a acompañar con la tecnología de transmisión y manejo de la mesa electoral y finales de agosto, un par de días, de acuerdo al calendario, debe iniciar ya la campaña como tal. Ahí, en ese momento, estaríamos como reencontrándonos con el calendario si se cumple esa fecha y tenemos hasta noviembre, primero para despejar cualquier duda en relación a la manipulación que siempre ha estado detrás de los procesos electorales y sobre todo que este tiempo de campaña política no se concentre solo en la descalificación del proceso, como apuntan algunos, sino también en proponer, en presentar planes de gobierno, discusiones y sobre todo establecer temas comunes que de alcanzar la presidencia cualquiera tenga que enfrentar de manera colectiva. ¿Las reglas están claras, abogado Julio César, para las elecciones de noviembre? Muy buenos días, ciudadanos hondureños. Tenemos que ser claros en este tema. Las reglas, definitivamente, desde el momento de que las reformas electorales se hacen partiendo del punto de vista de tres partidos tradicionales y que se ponen de acuerdo como árbitros que quieren manejar la cuestión política, desde ahí creo que no hay muy buena fe porque las reformas electorales que se hicieron para empezar fueron tardías. Yo creo que las reformas electorales tuvieron que haberse hechos a inicios de que empezó el periodo legislativo porque ese era el compromiso hacer la reforma política. Lo han dejado todo como tipo hondureño, dejarlo todo para última hora. Entonces, las cosas a última hora no salen bien hechas. Pero bueno, ya estamos en esto. ¿Qué sucede? Las reformas electorales se hacen faltándole respeto a la Constitución de la República cuando no se respeta el derecho de igualdad. Y ese es el problema que tenemos a nivel general en todo el país. Si no respetamos la ley nosotros, en principal la Carta Magna, que es la Constitución que garantiza el derecho de igualdad, desde ese momento estamos haciendo un sesgo y estamos violentando un principio universal que es el derecho de igualdad. Y eso nos lleva a más retrasos como el problema que tuvimos el fin de semana y aún a hoy con un amparo en la Corte. Entonces, eso es perdedera de tiempo y nos lleva a conflictos. ¿Por qué? Porque no respetamos la ley. Creo que el Congreso tiene una gran deuda con el país y además han incurrido en infracción a la norma jurídica que son delitos que no prescriben y la reforma definitivamente eso desde ese momento entonces genera inconfianza en la población hondureña. Ahora, ¿usted cree que en el transcurso del camino a menos de 100 días pueden existir cambios? ¿O cree que ya está todo definido para que vayamos a elecciones? Los cambios serán mínimos. Hay un recurso en la Corte que aún no se resuelve y que pueden pasar tres cosas. Una, que no se resuelva durante el tiempo de aquí al proceso electoral porque tienen discreción para hacerlo y eso generaría una incertidumbre permanente porque si no resuelve entonces siempre tendremos esa expectativa de que esos espacios debimos cubrirlos todos tener representatividad tener igualdad en las mesas electorales y que no se da o que se resuelva unos días antes como se aprobó la ley electoral un día antes de la convocatoria y todavía no tenemos la instalación ni la legislación con el órgano de justicia electoral para poner énfasis en estos temas. El otro camino sería que resolviera a favor. Si resuelve a favor significa y lo hace la próxima semana tendríamos tiempo para identificar quienes acompañarían estas mesas electorales. Si se resuelve una o dos semanas antes la capacidad de reacción de los partidos para acompañar el proceso aunque nos dieran el espacio sería mínima. Y lo otro que resuelva que se mantenga tal como está la legislación. Es decir la corte debe resolver lo más rápido posible para darle tranquilidad y estar consciente de con qué regla vamos a llegar al día de las elecciones. Perfecto vamos a la primera pausa seguimos platicando aquí en Día Político. El Consejo Nacional Electoral recibió ofertas para la contratación del sistema de identificación biométrica y lector de huella para las próximas elecciones. las empresas que finalmente ofertaron fueron Symbolic System Unitet PBS Grupo ProSisi ITG Grupo MSA Comunicaciones Globales y Smart Botting por informar y orientar al pueblo hondureño de cada paso que da el Consejo Nacional Electoral hoy hemos dado un histórico con este proceso de recepción y apertura de ofertas de lo que es la identificación biométrica una novedad en este proceso de elecciones generales que vamos a celebrar el 28 de noviembre. La reapertura consistió en leer las ofertas de cada una de las empresas. En la cual viene la propuesta económica las declaraciones juradas declaración de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato y otra carpeta en la cual incluye lo que es la propuesta técnica y para el OPE 1 y 2 y la documentación legal. Todas las ofertas pasarán a una comisión evaluadora consignada para ese proceso y si existe algún inconveniente esta misma pedirá los documentos a las empresas correspondientes por medio de un correo electrónico. Para Día Político Ivania Colindres nos está garantizando esto abogado Julio César por ejemplo lo de la huella dactilar que ya vieron ustedes que ya recibieron los sobres hoy de oferta la contratación del TREP y la contratación de estas 6.000 computadoras para la transmisión de resultados. Es un paso positivo por parte del Consejo Nacional Electoral porque nos estamos poniendo al tono a la tecnología y va a ser bien difícil de que los partidos tradicionales contraten otra compañía para que puedan interferir en lo que es una falsedad de huella. Creo que ese es un paso muy importante porque si se va a respetar el voto del ciudadano a través de la huella. Eso nos garantiza realmente qué cantidad de ciudadanos van a ejercer el sufragio y qué ciudadano realmente votó por tal partido. Eso es un gran avance. En cuanto al TREP he sido claro como candidato a la presidencia que si una empresa de estas tiene vínculos con los partidos tradicionales entonces desde ahí no le va a generar confianza. Le ruego al Consejo Nacional Electoral que revise la hoja de vida el currículo de estas empresas. La experiencia que ha tenido en otros países porque caso contrario nos veríamos nuevamente en un problema. Así que si queremos generar la confianza debemos de hacer una revisión de cuáles son las condiciones y ofertas que presentan las empresas que van a transmitir el TREP. Esta tecnificación de resultados de transmisión de resultados de la ubicación de las huellas ¿esto es bueno para la democracia y es bueno para los partidos políticos que siempre han solicitado que sean elecciones limpias? Claro, efectivamente la tecnología permite la eficiencia la transparencia la rapidez de un conteo de un proceso pero solo son herramientas si las personas que le van a manejar no están convencidas que estas herramientas deben servir para transparentar un proceso y al contrario las utilizan para favorecer a un sector la tecnología y la herramienta y la inversión no tendrá mayor valor. La manipulación de las mesas electorales y de la transmisión de datos y más en la transmisión de datos donde va a estar la gran lucha porque son tres partidos políticos que tienen que decidir de qué manera le sacarán provecho el hecho de tener control de una mesa electoral. Mi abuelo nos contaba que hubo elecciones después de golpes de Estado del siglo pasado que enviaban a votar para legalizar el golpe y convertirlo en jefe de Estado al golpista y el voto iba marcado. Entonces antes era sobre un papel pero ahora igual la tecnología puede ser intervenida puede ser interceptada o puede traer de origen un mecanismo que permita que favorezca a alguien. Entonces son herramientas son importantes de acuerdo la huella dactilar va a sacar de circulación a los muertos a los que viven fuera del país y que antes alguien iba con esa tarjeta de identidad a votar y ahora será más difícil pero siempre hay que tener los ojos bien abiertos para dónde se va a mover ahora esta práctica ya no es posible qué práctica de manipulación se pueden abrir. Bueno con esta oportunidad que admitió la Corte Suprema este recurso de inconstitucionalidad para que tengan ustedes representantes en la Junta Receptora y también el tema de credenciales yo les pregunto a ambos esta tarde ¿creen ustedes que habrá venta aún de credenciales como lo dicen los partidos como Libre por ejemplo como lo dice el Partido Liberal por ejemplo que si se dan estas credenciales viene nuevamente el mercado persa primero usted si tenemos la amenaza del mercado persa eso debe de estar ¿por qué razón? porque realmente no tenemos tenemos que ser claros los partidos políticos se han convertido en una empresa mercantil para los dueños de los partidos veamos los ejemplos los tres partidos tradicionales tienen dueño como los partidos emergentes algunos ya tienen dueño y que se hicieron pues porque se abrió el abanico de parte del mismo gobierno para que surgieran esos partidos no han practicado democracia participativa se apropian de los partidos los hacen partidos de familia y no están dispuestos a practicar la democracia interna entonces ellos tienen experiencia entonces la mucha gente ha hecho partidos con el objeto de tener esas transferencias a través de las credenciales y además la deuda política nosotros como partido corrupción y siendo presidente vamos a hacer lo posible para que el gobierno no tenga por qué mantener un partido político que cada partido sea responsable de su coexistencia y tampoco tener deuda política esos recursos pueden ser invertidos en otra necesidad definitivamente queremos un congreso que nos ayude a eliminar la deuda política para que cada partido sea responsable de la coexistencia o sea que usted abogado le quitaría los 9 millones de lepiritas que tienen asegurados los partidos para estas generales no las generales deben ser una responsabilidad del gobierno del estado para garantizar la democracia pero la coexistencia de cada partido político debe ser financiada por cada partido político las elecciones internas deben ser financiadas por cada partido político 30 millones se les pagaron a los partidos tradicionales y se reparten 70 millones ahorita para estas elecciones generales doctor bueno en la práctica si vemos números tener representación en la mesa electoral de todos los partidos políticos hay tres partidos que que controlan la mesa electoral si tuviesen que traficar o comprar credenciales a quien se las compraría si lo quieren hacer ahora lo pueden hacer cada partido político tendremos 52 municipios aproximadamente entonces pero hay entre tres o sea en la práctica esto es más un discurso de de evitar la integración de la totalidad de los partidos porque así como están cada diez mesas un representante de un partido así como está la ley entonces si hay un partido que tiene interés por esos temas puede ir y tiene diez partidos más con las que tiene ahora y controlar una mesa electoral o las mesas electorales más importantes ya que en la práctica lo puede hacer ahora lo otro que van a ver muchos en una mesa electoral se puede cumplir y respetar la representación depende de los valores de cada partido político de quienes están al frente porque aún con la forma que está ahora que cada diez mesas vamos a tener un representante uno de los tres partidos políticos perfectamente puede sumar 50 de estos 50 de otros y con cuatro partidos políticos puede controlar el 80% de las mesas de las mesas electorales en la práctica si ese fuese el tema porque si tuviésemos todo representación en las mesas ¿quién va a comprar a quién? en términos prácticos ¿lo va a comprar a todos? ¿lo va a comprar dos veces? no los necesita necesita solo los cinco representantes de la mesa electoral si eso pasa venta de credenciales de espacio en las mesas electorales lo puede hacer ahora aún con esta representación cada diez mesas que está como está la ley voy a la segunda pausa esta tarde en 30 segundos ¿cree que los maestros voten por usted doctor? por supuesto no solo voten hay candidatos a diputados a alcaldes que son maestros que son maestros nuestra primera candidata a diputada que va a ser diputada por el departamento del paraíso es dirigente dirigente magisterial mire no es que como aquí hay tantas tantas nubulosas la verdad con esto que cuando fue ministro de educación que dije los maestros no van a votar pero mire don Marlon Escoto está dando acá nombres importante y nombre de que hay maestros que lo van a acompañar que lo van a acompañar en el cargo de elección popular tres mujeres profesoras candidatas a diputadas en el departamento del paraíso el compañero Marlon Escoto siendo un ministro lo conocí yo porque trabajamos con pueblos indígenas e implementamos incluso la dirección de educación del libro para pueblos indígenas y afro no todo es perfecto Marlon Escoto de repente quiso impulsar un nuevo ministerio pero lamentablemente se violentaron los derechos del magisterio hay que reconocer si nosotros no tenemos una buena relación con el magisterio que son los que están directamente con el alumno difícilmente vamos a tener educación entonces él como ejecutivo con su experiencia quiso hacer las cosas pero no tuvo el apoyo la cooperación de todo el magisterio siempre estuvieron en oposición entonces incluso acuérdense de que hubo un maestro que fueron hasta presos quiso poner orden pero si no tenemos una buena relación el magisterio la piedra angular para tener educación si tenemos educación en un país y tenemos crecimiento económico ecológico con el medio ambiente entonces podemos tener bases fundamentales por un país vamos a la pausa ya regresamos entonces todo listo para las elecciones generales de noviembre mire ver 16 candidatos va a tener una impresión grande el electorado doctor en esa papeleta presidencial no digamos para diputados efectivamente hay que ser creativos con estas papeletas de manera que la fotografía el número pueda ser lo encuentre la población nosotros estamos en el último tercio la parte derecha de la papeleta en la posición 12 el PAC está en la primera hay posibilidades de propiciar que la población asista al proceso electoral creo que algo en común que debemos tener todos los aspirantes es convocar a la población que asista de forma masiva al proceso electoral independientemente cual sea su inclinación lo peor que pueden hacer es quedarse en casa no participar y que asuma la dirección de un municipio una región o un país alguien que no tenga el respaldo suficiente de la población porque tiene que lidiar con la oposición política que es normal y además darle vida a resolverle los problemas a esta multicrisis que tiene el país la convocatoria debe ser en esa línea necesitamos un proceso electoral masivo concurrido para que quien resulte electo o electa tenga ese respaldo que requieren los funcionarios que tendremos la oportunidad de dirigir el país el próximo año abogado definitivamente no hay otra salida tenemos que alejar eso de golpe de estado eso de caos eso de constituyente tenemos que alejar esos temores porque a quien favorecería sería el gobernante de turno quien ha violentado la ley y la sigue violentando con el aeropuerto y todas las cosas entonces que sucede tenemos que llamar con buena fe a todo aquel campesino a todo aquel indígena a todo el comerciante que vayamos a elegir a elegir y que nos fijemos en la hoja de vida de cada uno de los ciudadanos que aspiramos a la presidencia a las diputaciones no estamos pidiendo voto en plancha a nosotros se le quede bien claro porque en el voto en plancha se van hasta los políticos más pícaros que hay en Honduras entonces que cada gente tenga el derecho de elegir y escoger los mejores hombres porque esta es la oportunidad de nuestro país para hacer un verdadero despegue de una nueva Honduras de una nueva sociedad y que los niños y los jóvenes tengan un mejor desarrollo un mejor futuro perfecto bueno yo escucho bastante en un partido político no lo voy a mencionar usted ya va a saber de quien se trata hablar de esta palabra de refundir y de refundir usted está de acuerdo de eso doctor creo que son hay muchas banderas políticas que van de de país en país y son tendencias muchas se se traen hay asesores que aplican la misma estrategia en todos los países donde acompañan procesos electorales y uno puede ver repetidos eslogan frases y todo pero lo que necesitamos conocer pero cuando usted escucha de refundir de refundación y todo eso preocupa este concepto si tuviese los elementos refundacionales del proceso electoral por ejemplo bienvenido o de las reformas democráticas que Honduras no tiene una segunda vuelta nos refundemos el proceso electoral la ciudadanización de las mesas electorales para sacar a los partidos políticos que el registro de las personas no esté en manos de los políticos sino que sea una instancia para garantizar el derecho de todos a tener un documento de identificación hagámoslo ahora evitemos entrar en este callejón sin salida de estas refundaciones que buscan cambiar las formas de gobierno estructuras parlamentarias si todavía no hemos conseguido de alguna manera madurar ya después de 200 años de historia el modelo de gobierno democrático que hemos escogido como usted lo establece refundir es un tema no queda por sí solo refundir como usted lo expresa mejor no hagamos nada porque eso es refundir más al gobierno al estado el comportamiento del estado o refundar o sea quieren decir refundar el país ya está fundado ellos que hablan de ese término algunos dicen que son de izquierda algunos dicen que son de derecha este país no es de izquierda ni de derecha es de los hondureños no es con ideología política que vamos a salir a Honduras adelante es respetando la ley pero ustedes vean el comportamiento de los partidos tradicionales y por qué surgen otros partidos pequeños porque no dan oportunidad a la democracia participativa y cómo van a refundar un país si no practican la democracia participativa tenemos que respetar el derecho de y valorar si tenemos nuevos elementos pues darle el paso a los demás no constituir partidos de familia partidos como dicen ellos de maletín los partidos de maletín son los que agarran más billete y en este caso los partidos de maletín en todo caso serían los que están agarrando ahorita 70 millones del tribunal del consejo nacional y agarraron 30 millones de las elecciones internas ellos tienen maletín entonces refundar el país significa repensar y que todos los hondureños nos propongamos hacer cambios en nuestra familia de conducta y respetar la ley respetar la ley creo que ahí está el meollo de respetar la ley si respetamos la ley ya la constitución establece cuáles son sus derechos sus derechos mis derechos y de esa manera lo haremos haremos una mejor sociedad gracias doctor por corregirme porque yo dije si es refundar eso es lo que probablemente así lo entienda mucha gente refundir bueno señores gracias gracias abogado lópez gracias doctor muy amables hasta aquí el programa de hoy buenas noches